El presidente, cada vez que nosotros vemos que atiende una crisis o que está en medio de una crisis, las conferencias no necesariamente se resuelven. Y también hemos visto que las conferencias, lo hemos platicado, dan de qué hablar, pero no establecen agenda. El mejor ejemplo es justamente este asunto lamentable, los hechos recientes en temas alrededor de feminicidios, que el presidente, por más que ha querido cambiar el tema de la conversación utilizando las mañaneras, no ha podido. Llevamos prácticamente dos semanas completas de mañaneras en las que el tema es el feminicidio y el presidente no puede cambiar el tema. Porque justamente lo que es noticia es que el presidente intenta cambiar. Un dato nada más para darnos una idea. Hoy se está llevando a cabo la conferencia 308 de lunes a viernes. El presidente, desde hace dos meses, ha mencionado feminicidio 36 veces. Hace un mes, ha mencionado rifa del avión 72 veces. Para darnos una idea, lo que estamos diciendo es, el feminicidio no era un tema para el presidente. Y cada vez que al presidente le preguntaban algo relacionado con las protestas y las marchas de mujeres, especialmente, bueno, por supuesto, en la Ciudad de México, que son las más visibles, lo que el presidente hacía era tratar de delegar a alguna de las funcionarias. Y entonces vemos varias cosas. El 30% de las participaciones, solamente el 30% son de mujeres. Solamente el 8% de las primeras planas, nota principal, son en referencia a los temas que el presidente habla el día anterior en la conferencia. Lo más importante de todo es que el presidente no muestra empatía. Y si el presidente habla de que estos temas son ideológicamente según el afines a su movimiento, y después, cuando habla de ellos, desconoce el vocabulario básico, fíjate. ¿Sabes? Ha dicho violencia de género cero veces en todas sus conferencias. Machista o machismo, seis veces nada más. Estamos hablando de 308 conferencias. Y esto del problema del feminismo, como un tema de opinión pública en estos días, no es algo que surge únicamente hace cinco meses o un año.